hagamos un videito de la casa cuatro cuartos tres baños tres garajes esta casa está en 269 mil dólares una ganga muy barata el pie cuadrado sale muy barato esto está en una unidad cerrada con todos los servicios el mantenimiento es súper barato en llamen los servicios jaramillo me mostramos esta casa espectacular al frente de un lago con todos los servicios cuatro cuartos tres baños tres garajes unidad cerrada con piscina con con cancha de fútbol de tenis con todo incluido se la vendemos está con el perro chito hombre chito hombre